Hola, hola a todos. Hola a todos, shalom a todos, la sábana hoy es una sábana, mauribet basafot. Patricio, ¿vas a poder hacer la inter... no? Sí, claro. Mi punto de apoyo, Patricio, porque es mi primera vez, no soy muy... Claro. Con gusto, un placer. Vamos a hacerlo todo juntos. Así todo lo vamos a entender, ¿no? Muy bien, claro que sí. Linda, si haces algo en español, yo te deduzco, no hay problema. De sede. A todos los compañeros de España, pueden ver, hay interpretación. Lo que pasa es que no hay acá en hebreo, entonces es el interruptor 1, Patricia, de inglés a España. Así lo vamos a hacer, inglés va a ser hebreo, ¿ok? Vale. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. De verschied por ex. L' flอะไรada a la linda, la linda, la linda, la linda a la linda ¿페? ¿Vo eso? ¿Vacos, cabada? Gasiam mụnse, ¿quip, cabada, 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 cabada soloca, cabada, cabada, cabada. bravada ar ở el solve todo y dedo, cabada, cabada Sí, 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 sí. No, superficie de trabajo veo, arriba está la cámara, está el baratero. No, tiene que ser en los botones de abajo. Más, más, levantar la mano, configuración de la reunión, levantar fondo virtual, compartir participante, detener vídeo, silenciar. No, no veo para, no se me escucha así. Bueno, lo vamos a hacer en esa forma. Un poco español, un poco hebreo. No, 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 no. Sí, 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 sí. Así que si ustedes miran aquí el masaje, te dirán ahora, ¿no? Te dirán cuánto, ¿sabes? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el dip de espinaja con alcachofa. 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 Alcachofa en general, espanía. Alcachofa. 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 Vamos a hacer el dip de espinaja. Alcachofa. 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 ¿Levabot es levaduras? Levabot es palmitos. 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 Yo voy a hacerlos, pero les recomiendo hacerlo con champiñón, es mucho más rico. Lo voy a hacer con palmitos porque en mi gente, en la casa no comen champiñón. Ok, ¿hacemos un plato muy versátil? Porque se puede hacer con champiñones, con palmitos, con jicama en México, es delicioso, con colinavo. También, es muy rico. Ok, no pregunté. ¿Quién es? 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 Entonces, Linda, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Namá, Namá! ¡Namá, hoy vamos a aprender a ti un poco, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice pastel en hebreo? ¡Huga! ¿Z no huga? ¡Huga! Pero es, lo que dice, ¡huga! ¡Huga en la actitud de su vida! ¡Más, esto es el pasceto de la pasceta! ¡Pasqueda! ¿Más? ¡Signón de pasceta! ¡Signón de pasceta! ¡Signón de lasas, más de pasceta! ¡Ah, ok! ¡Sí, es como lasas mexicanas. ¡Perfecto! Muy bonito. Gracias. Ok, linda, se puede empezar. Yo te... Vamos a empezar con el ceviche, porque es un platillo que necesita refrigeración. Un buen rato, unos 45 minutos. Y quiero que lo probemos todos juntos al final. ¿Se ve? ¿Se ve bien así? ¿Cómo? Sí, se ve los ingredientes, sí. Exacto. Así lo ven mejor. ¿Se ve fácil para preparar, no muchas cosas? No, no muchas cosas. No muchas cosas. El secreto está en el tiempo de refrigeración. Ok. 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 Yo... Dampun para que lo veamos a ella. Sí, sí, ahora No entendí No te vemos Aquí Ahora sí Ahora sí Ahora sí También se ve la mesa, ¿no? Sí Ok ¿Qué dicen sobre las canciones que puse a la mañana Antes de empezar? Ah, muy bueno Muy bueno ¿Qué dicen sobre las canciones que puse a la mañana? No es lo mismo No es lo mismo No, no Alejandro, a lo que me encantó Alejandro, a lo que me gustó En cualquier lugar ¿Un duet con quien hace? ¿Con quién? ¿Con Paulina Rubio o con quién? Tiene muchos duetos con Shakira Con Paulina Rubio Ah, claro Alejandra Guzmán Um ¿Qué pasó en el centro de gozul Swati? Ah, ¡ahí que también la fe conocí bien! Linda, ¿cuánto tiempo estás usando el sistema de cocción de Salad Master? ¿Cómo se manda mixta mensaje de Salad Master? Bye-bye. El tiempo ese lo mido con el corona. Sí, desde el marzo, desde el abril. Desde el abril, ok. Y me encanta. Es decir, tú no vatícabas tanto, y tú te preocupes mucho en las cosas. ¿Has necesitado aprender algo específico para usarlo? La verdad es que yo creo que que más, hubxi concernéme, y no me enojo, ningún tiempo en la vida. Aunque otra vez. Pero la mi cugorna. Voy a solicitar algo, recorrer algo en eso. Y también, oscurecí, un poco tanto time en mi estilo. Bueno, que lo que Linda está comentando es que ella tenía por costumbre cocinar casi sin aceite, por eso le es tan sencillo cocinar en Salad Master y que está encantada, lo viene haciendo ya unos cuatro meses y bueno, que nota diferencias evidentemente en el sabor. Ah, sí, para mí es muy importante el sabor, me fascina comer, me gusta sentir los sabores y llenar mi boca, mi palad, todo de sabor. Pero no tu cuerpo, porque veo que todo lo que tú comes no te trae grasas, exceso de grasas. Eso es suerte, es genes, no sé qué es. No, gracias. Aumento que Glinda ha comido mucho y no se ve en la situación de suerte. Conos cinco, después de picar el cilantro, después de la cruz de la melapéfora, entonces vamos a hacer conos cinco, las puertas de la... o las puertas de la patria. ¿Es conos cinco o conos cuatro? ¿Eso es bueno para eso? Arba, quiero rebanadas, ¿es Arba, no, Juan? ¿Quién? Sí, Arba. A cruz de agulot de Arba. ¿Quién quiere? ¿Papias, me traiga, me traiga? Sí, claro. Ahora va a utilizar el cono cuatro, va a utilizar la máquina, antes ha cortado como habéis podido apreciar, con cuchillo. Y ahora, ¿qué es lo que estás procesando? Los champiñones. Los champiñones, perfecto. Laminando los champiñones. ¿Y Nava se la be trabajando fenomenal? Nava, ¿atóbedas? Nava, ¿cuál es lo que estábando? Nava, ¿cuál es lo que estábando? ¿Cuál es lo que estábando? ¿Ainos de Bachelaníos aquí hoy con nosotros? ¿Ainos de Bachelaníos aquí hoy con nosotros? ¿Ainos de Bachelaníos aquí hoy con nosotros? ¿Cómo se prepara el viernes para el descanso del sábado? Descanso comiendo. ¿Qué es? Así es. ¿Lama o jala mexicana y jarif? ¿Por qué la comida mexicana es tan picante? Picante, picante. Porque el chile se da mucho en México y les voy a decir por qué. Porque el chile en México tiene sabor, no es nada más el picante. El chile en México es tan picante. Hay muchas especies de chile en México. Y cada una tiene un sabor especial. Tenemos el chipotle que es muy famoso en el mundo. Que es un chile un poco ahumado, meushan. ¿Dar? ¿Qué? Meushan. Ahumado y meushan. Ok. Ok. Eso es cierto, desgraciadamente. Pero no hay desnutrición. Y eso se debe al chile, la tortilla y el frijol. El maíz, o sea, el maíz en la tortilla, el frijol y el chile son una combinación que han mantenido a la población mexicana sin desnutrición. A pesar de no ser un país donde abunda la riqueza en la población. El chile en el frijol y el chile son una combinación. La verdad es que yo era capaz de hablar, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Pero es lo que es así. Linda, me gustaría preguntarle a ti algo. Cuando me gustó, cuando me gustó el chile, 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 me gustó el chile. ¿Es un chile o chile, me gustó el chile? Ah, está claro. Los chiles, mirá que hayan la relación entre el patrimonio de la humanidad. ¿Están? ¿Es un habitatorio? ¿Están? ¿Están lo que te gustó el chile? No, voy a hablar, el patrimonio. El patrimonio de la humanidad es decir que se conoce del lugar que ahora no es como el lugar, que se muera en el sistema de la unión. El sistema de la unión. Sí, que se produce sobre este sitio de dos lados, pero a todas las unidades. Esta piramide es una forma de esta forma que era como un año. ¿Puedo saber qué es la UNESCO? y también me gustaba el patrimonio gastronómico en UNESCO. El cilón y el tío de la ciudad. Es un lugar que se me quiera. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era un lugar donde se mueran y se mueran. Es decir, en fin de las mujeres, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ellos sabían de la noche de hoy, de la actividad, de todas las actividades, todas las actividades. Eso es increíble. Sí. Otro artículo, era el Tassindán, para hablar. Era la Catedral en México. Voy a traducir un poquito a los... Sí, sí. Hay hispanoparlantes, Dan, en este momento. Pero bueno, si no, si lo escuchan a posteriori. Sí. Hay... Tal vez conoces. Está Mari Carmen. Hay gente acá. Ah, vale. Vale, que yo no lo veo en mi pantalla. Pues comentaros que están hablando, mientras se está preparando este paté, este dip, están hablando de las fotografías que estaban detrás de las recetas, que veíamos las pirámides y ahora nos van a explicar qué es este otro edificio con la bandera de México. como también hizo una aclaración muy importante, Linda, que México, pese a tener un grado muy alto de pobreza, la población nos sufre desnutrición. Y todos aquellos que habéis estado en escuelas de cocina nuestras aquí en La Liana, en Valencia, de ese tema hemos hablado mucho. de cómo se alimentaban y se alimentan el pueblo mexicano, sobre todo el rural, y el avance, entre comillas, cómo ha destruido esas bases de legumbres y cereales. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El cual es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Es la carretera? Es la carretera de la carretera, es la carretera-, la carretera-,ances del sur lago, es el coloro, es la carretera-catedral, y la carretera, la carretera-catedrala, la carretera-catedrala, se está grabando más péspedales. Es un lugar como un lugar, un lugar que se hace un lugar, donde se hacen todo tipo de policía, y también de los ciudadanos, y también de los ciudadanos, para el ámbro. Aquí, yo me cuesta en todo el lugar, ¿no? Sí, 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 y se hacen un lugar a 10,000, algo así. la gente ha hecho un poco, pero ahora no es así. Linda, ahora estamos en la época de la agujer, ¿podrías hacer agujer? 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 Bueno, estaba hablando, describiendo Linda la segunda fotografía, que es la catedral, está ubicada en el centro de Mexico City y que tiene una explanada impresionante, donde se puede apreciar y que se suele utilizar, además de para visitar la catedral, como lugar de eventos, eventos artísticos y también eventos políticos. Así que estaban planteando la posibilidad de agujer, hay muchas manifestaciones, muchas manifestaciones, sugerían la posibilidad de trasladar la catedral. ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Está cortando ahora los tomates y está, digamos, unificando todo, pero también está cortando el chili, el pimiento, que es muy fuerte, muy picante. Un truquillo para que por error toquemos la nariz o los ojos con el juguito del pimiento y luego tengamos un accidente de dolor y ardor, pues es untar con aceite los dedos antes de trabajar el pimiento. Muy buena idea. Sí, hace una capa donde el chile no penetra en los poros, entonces no hay el peligro de que nos... Sí, así es como un gelo de que no se conecta con el péril pél el péril. Es decir. ¡Nakón! ¡Taliky! ¡No, no! ¡Linda, ¿cómo te conecta con la catedral? ¿qué quieres? ¿Cómo te conecta con la catedral? ¡Ah! ¡Chetando con cubos pequeños! ¡Ah, ok! ¡Eso! 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 Bueno, estaba comentando Dan una forma de cortar la cebolla en cubos, utilizando la máquina Salad Master y el cono 3. En lugar de cortar la cebolla hasta el final, pues hacerle un corte como una cruz y de esa manera al cortarlo les van a salir cubitos de cebolla con el cono 3. Linda, ¿puedes mover un poco el bol de la Salad Master así se puede ver mejor lo que está cortando? ¿Esta qué hará? Gracias. Gracias. También una de las participantes de las clientes nuestras en Israel estaba comentando que... Una forma también de evitar el picor del pimiento o incluso en la cebolla es congelarlo, es decir, ponerlo un ratito en el congelador y al sacarlo ya no es tan fuerte. Muchas gracias. ¿Te lo siguen picando? ¿Respeta su intensidad? Sí, sí, sí. Sí, pero no te llora. No lloran los ojos cuando la cebolla es un ratito en el congelador. Interesante. Sí. ¿Qué es lo que nos vemos en el congelador? Sí. Sí. ¿Tú crees que todo esto estamos todavía en la cebolla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Patricio, ¿cómo es participar detrás de la cámara sin el delantal hoy? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Espera que justo me distraje mirando lo que hacía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tiene limones en el barrio de la caja? ¿Dolín? ¿Dolín? Sí, tenemos Dolín, pero ¿Dolín? No, en México hay Yerukín Ah, es Lima Y hay también aquí La tequila, Lima Sí, claro Es Lima y hay limón Sí, pero es más mil ¿Ah, hay más mil? ¿Metendí te asimlo en México? ¿A mí te asimlo en México? ¿Tiene todo todo el febrero? ¿Tiene todo el febrero? ¿Tiene todo el febrero? ¿Ve a qué hora? ¿Ve a qué hora? ¿Gemérad el coroana? Ahora todo el febrero No sabemos qué hacer Chavar las tis Para que las personas y me y 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 se podría cambiar el que no le gusta la espinaca por otro otra hoja como la selga o las hojas de la remolacha o canónigo pero se llama de selga de espadera a selga a selga a selga es de mango y hay algo que es muy rico que se come en ensalada que se llama canónigos canónigos y creo que en hibrí en hibrí es canónim son unos alim chiquitos también son muy ricos como no puede gustar la espinaca no entiendo tan rica de ¿es de no 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 hay 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 Sofía, todo es chay. Otro bíjlo. Ya es me arrebatíme, está todo. En un poco de salado que nos da un poco. Ahora, si alguien quiere decir... ¿Quién le agregado a la espina? Ceso crema. 120 gramos de ceso crema. Ah, eso crema. Mediacos, jetsicos, kazesh, el chamenet jamuzá. Le vamos a agregar parmesano. No, este no es. Ahí está. Vale. El queso crema, la crema ácida, el queso parmesano rallado, la leche, mozzarella, sal, pimienta y unas crackers para luego, para untar. Vale. Perfecto, perfecto. Bueno, quería decirte, Linda, que en España hay mucha tendencia a la comida mexicana. Hay muchos restaurantes mexicanos, por lo menos en Valencia. ¿Ven que en España venden los chiles de los que hablaba? Sí, bueno, tenemos un mercado extraordinario, extraordinario por todo, por la belleza del lugar y por... Ahora lo traduzco al hebreo. Tejefanías, vires de virita. En Valencia consigues todo porque además gente sudamericana o centroamericana también lo trae. Hay público que lo consume. Entonces, sí. Hay tiendas especiales que si son peruanas, que si son mexicanas o que agloban todo, que engloban todo. Sí. ¿Qué? Especial, en la historia de los que hablamos que nos ayudamos a la piel, a la chile de la ancho. Sí. Yo me agradezco a la chile de la chile de la chile, porque son peles con el chile. No solo... No solo con todos los vitaminas y todas las tierras de la chile, sino también con el chile. Mocifimos mucho. Hay patilla, hay ancho, y hay chipotla. Está explicando los diferentes tipos de pimientos y aparentemente se pueden conseguir todos ellos aquí en España. Probablemente no en el supermercado, pero sí en el mercado central. Nosotros hablamos en el supermercado acerca de los supermercados y cómo se puede conseguir en el supermercado. Nosotros tenemos un trabajo y hay algunas personas de los mexicanos en cada año que son muy felices. ¿Linda, en el barco estamos haciendo los supermercados? No, no, no. Yo me envía cada año que me llevo. yo me envía a todos los años, no hay lugar que se llevó a México a otro lugar? Hay uno o dos que se envía, pero no con todos los palos. Estos son principalmente los palos y los palos. Ah, y los salzo. Morita. Aquí, por ejemplo. Es un papel maravilloso. ¡Ah! ¡Pedá! ¡Vamos a ponerlo en la cámara! ¡Vamos a hacer ahora 10 años! ¡Y hay delay! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vamos a hacer ahora! ¡Regá, ¡dá, ¡dá, ¡dá! ¡dá, ¡dá, ¡dá! ¡dá, ¡dá, ¡dá! ¡Dá, ¡dá, ¡dá! Este es un pimiento verde que está como disecado Entonces se pueden comprar disecados Este en especial se llama Morita De Corimlo Morita Umerushan Jarif Ok De usted salzo Javala las manos Morita Vamos a apuntar Y este es un pimiento verde que está ahí Y también es verde Corimlo poblano Y también es Poblano Y es lo tan Umerushan Pero es lo tan Meyujan Así que en quien es le malé Y este es el chipote El famoso Repite el nombre Cipote 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 Y ahora lo vas a poner a mitad de temperatura. Astrid, Linda, todavía no tiene todo. Despacito. Bueno, lo tiene que tener. Te lo merezco. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Despacito. Así es. Poquito a poco. ¿Qué? Le das a ti. Yo termino ahí. Ahora lo pone a fuego medio. Si es gas, el más pequeñito, chicos. En España el gas es fuerte. ¿A qué? Lo que está haciendo, está limpiando los bordes para que nada salga y la tapa se asiente perfectamente. Sí. Así es. Ahí, el pereza muestra el ángel. Me arrega todo el tiempo. Y eso es muy bueno. Vamos a ver. Ahora vamos a poner el pastel. Muy bien, ahora el pastel. El pastel azteca. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está preparando ahora la salsa para el pastel. Vamos a hacer la salsa. Vamos a hacer el pastel. No, estoy mirando porque... Escucha, era cocinar con las ramitas de la cúzbara. Sí. Y cuando el tomato va a estar preparado es cuando se quebra dos, que se abre un poco. Cuando se... Sí, se abre la piel, ¿no? El tomato. Cuando se le abre la piel, cuando... Sí, sí, sí. Pero ahora, ¿dónde está? ¿Está en la hojita puesto? Sí, está acá. Sí, está en la hojita. Porque en ese momento perdi la visión de la tumuna, de la foto. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, ahora ha utilizado del set clásico la pieza de 22 centímetros, que es un poquito más alta que la de 23, más angosta. Y ahí ha puesto el tomate y las ramitas de cilantro, ¿sí? Exacto. Y la cebolla. Y la cebolla cortada por la mitad. Májol. Ok. Así que aquí tenemos el conocimiento del conocimiento, que es un tiempo que nos podemos hablar de la Iofi. De la Ongulo. Así es. Ahora, todo lo que pasa. ¿Nabas en el cuello? ¿Nabas en el cuello? Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.